Una poesía veo en ti cuando estás entre mis brazos Quiero nena linda, inspirado en ti decirte lo que siento Por ti mi amor, por ti quiero nena linda Inspirado en ti decirte lo que siento Por ti mi amor, por ti en un jardín de ensueño Te quiero yo cantar poemas celestiales al ritmo de mi corazón Es por eso nena que quiero decir en una poesía lo que te quiero a ti Quiero nena linda, inspirado en ti decirte lo que siento Por ti mi amor, por ti en un jardín de ensueño Te quiero yo cantar poemas celestiales al ritmo de mi corazón Es por eso nena que quiero decir en una poesía lo que te quiero a ti Oh 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 ¡Gracias!